Me da mucha pena de verte en otros brazos Me da mucha pena de verte en otros brazos Embracé yo un amigo que no fue un amigo fiel Embracé yo un amigo que no fue un amigo fiel Me da mucha pena de verte en otros brazos, mujer Señor cantinero, sirva más rico Quiero ahogar mis penas en las copas del licor Ahora soy el hombre que no confío en nadie Y me paso la vida pensando en tu traición Ahora soy el hombre que no confío en nadie Y me paso la vida pensando en tu traición Esa es la verdad, esa es la verdad Yo no confío en nadie Solo paso la vida pensando en tu traición Escucha a la mujer Señor cantinero, sirva más rico Quiero ahogar mis penas en las copas del licor Ahora soy el hombre que no confío en nadie Y me paso la vida pensando en tu traición Ahora soy el hombre que no confío en nadie Y me paso la vida pensando en tu traición Señor cantinero, una copita más Una copita más Para olvidar las penas Me da mucha pena de verte en otros brazos Me da mucha pena de verte en otros brazos En brazos de un amigo que no fue un amigo fiel En brazos de un amigo que no fue un amigo fiel En brazos de un amigo que no fue un amigo fiel Señor cantinero, sirva más rico Quiero ahogar mis penas en las copas del licor Ahora soy el hombre que no confío en nadie Y me paso la vida pensando en tu traición Ahora soy el hombre que no confío en nadie Y me paso la vida pensando en tu traición Ahora soy el hombre que no confío en nadie Y me paso la vida pensando en tu traición Ahora soy el hombre que no confío en nadie Y me paso la vida pensando en tu traición Ahora soy el hombre que no confío en nadie Y me paso la vida pensando en tu traición Ahora soy el hombre que no confío en nadie Y me paso la vida pensando en tu traición